La ciudad de las palmeras mejor conocida como Escuintla amigos, es un departamento que cuenta con una población de aproximadamente 685 mil personas. Reconocida por su agroindustria azucarera amigos. Vamos a dar un recorrido por todo Escuintla amigos, les vamos a mostrar como se encuentra actualmente la ciudad de Escuintla para este año 2024. Estamos en agosto amigos, así es de que atentos ahí y quédense en el video hasta el final porque vamos a recorrer las calles principales de Escuintla, vamos a recorrer su parque, vamos a recorrer sus mercados y vamos a ver como vive la gente acá amigos. Así que quédense en el video hasta el final amigos. ¡Gracias! 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 Acabamos de pasar por la sexta avenida y esta es la quinta avenida, amigos. Hola amigos, llegamos por la calzada de Colón Argueta. Pueden observar ustedes acá. Y ahí está un amigo saludándonos. Ahí pueden observar ustedes que tenemos acá el estadio, amigos, de Armando Varillas. Este es el famoso estadio de Armando Varillas de acá, de Springfield, amigos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, iniciamos la cuarta avenida de acá de Escuintla. Esta es la famosa cuarta avenida, amigos. La calle principal de acá es Escuintla. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pueden observar ustedes cómo se encuentra la cuarta avenida. Acá vamos llegando ya cerca del mercado número 2. Y frente a la policía, amigos, pueden ver ustedes ahí. Estamos hoy domingo, amigos, 25 de agosto. Y así es cómo se encuentra esta parte principal, amigos, de Escuintla. Llegando cerca a la estación de la policía, amigos, acá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos esta es la parte del mercado que hayan observado ustedes de ahí, de la segunda avenida. Y ahorita vamos a ir buscando amigos la primera avenida. Para poder pasar por lo que es la Garita amigos la famosa Garita de Santa. Mejor conocida acá como la Garita de Santa. Podemos observar que el clima amigos se encuentra algo nublado. Está bastante fresco el clima acá. Ya que gracias a Dios ya es tarde amigos. Ya aproximadamente van a ser la una de la tarde. Y acá estamos pasando ya por lo que es la Garita de Santa amigos. Y gracias a Dios pues no estamos llevando sol. Porque está nublado amigos en esta parte de acá. Voy a observar ustedes ahí. Y ahorita vamos sobre la primera avenida. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya tenemos la venta de repuestos amigos Villanueva. La famosa venta de repuestos Villanueva. Y acá vamos ya por la tercera avenida. Como pueden observar ustedes. Entonces esta es una arteria bastante principal de acá de Sincla. Ya que esta comunica con los dos parques amigos. El parque central y el parque San Sebastián que pueden observar ustedes ahí. Y acá pueden observar ustedes amigos que estamos ya en el parque San Sebastián. Este parque es muy bonito. Ahí pueden observar que nos están saludando. Este parque es muy bonito ya que siempre se encuentra en buenas condiciones. Se encuentra bien limpio y pueden ver ustedes también. Ya lo pudieron ver anteriormente. Y ahorita nos vamos a tirar sobre la otra arteria amigos. Estamos llegando a una famosa venta de carnes amigos. Pueden observar ustedes su nombre ahí. Ya ves. Tsel Encuna. equals a Fink, afternoon MEEN. E a otra centimeters. Te hacemos en la g callo a un square. En la g Baby. 4 meses. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, como pueden observar, acá estamos ya en lo que es el parque central. Frente al parque se encuentra la Muni, amigos, de acá de Swintla. Pueden ver que acá está la gobernación también. ¡Suscríbete! Bueno amigos, ya estamos acá en el parque central de Swintla. Y como pueden observar, les vamos a dar un pequeño recorrido acá. Mientras finalizamos el video, amigos, ya que vamos a... Yo creo que por acá vamos a ir tratando de finalizar el video el día de hoy. Esperamos que les haya gustado ahí. Y pues vamos a irnos un poco por ahí, amigos. Vamos a dar un pequeño recorrido por acá, por el parque. Síganos. Como pueden observar, amigos, este es el famoso parque de acá de Swintla. Y por si muchos no lo conocían, pues acá ya lo pueden observar ustedes. Ahí les estamos mandando a todos ustedes el contenido de la ciudad de Swintla, amigos. Así pueden observar ustedes, amigos, cómo se encuentra el ambiente de acá del parque. Así se mantiene la gente por acá. Ustedes pueden observar descansando, relajándose un poco, despejando su mente, amigos. Y pues como pueden observar, acá vamos a llegar ya a lo que es la parte final, amigos, del video. Yo creo que la parte final del video la vamos a dejar hasta acá, amigos. Acá vamos a finalizar. Y si les ha gustado el video, esperamos ahí. Vamos a dejar como fondo, amigos, acá la parte de la municipalidad. Esperamos que les haya gustado el video ahí a todos ustedes los suscriptores. Esperamos que se encuentren bien y salud todos. Y los que nos están viendo por primera vez, esperamos ahí también que se suscriban al canal. Si quieren ver más videos como este, si quieren ver más contenido como este de Viajando con Pablo G.T. Queremos que por favor ahí al final de este video dejen su manita arriba como apoyo para que nosotros sepamos que a ustedes les gustó el contenido, amigos. Y nos motivemos a seguir haciendo más contenido y a hacer grande este canal, amigos, por medio de su apoyo, por medio de todos ustedes ahí. Somos una comunidad que quiero que crezcamos juntos en el canal para poder seguir recorriendo toda Guatemala y países vecinos, amigos. Vamos a recorrer todos los países también, principalmente Dios. Si Dios lo permite, Jehová, pues vamos a seguir con nuestras metas, amigos. Ya que tenemos grandes metas, tenemos muchas metas por alcanzar, tenemos muchos recorridos, tenemos una gran trayectoria, amigos. Que yo siento que a pesar de que ya han pasado cinco años de esta trayectoria, de este camino largo, amigos, siento que voy empezando aún. Siento que me falta mucho todavía por recorrer, amigos. Me hacen falta muchos países, amigos. Así que esperamos su apoyo ahí de todos ustedes, los que nos están viendo acá. Esperamos que se suscriban al canal de Viajando con Pablo GT y nos sigan también ahí en TikTok, por favor. En todas las redes sociales, en la página de Facebook también. Así que nos vemos como siempre en un próximo video de acá. Nos despedimos de acá, amigos, de su canal de Viajando con Pablo GT, amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.